Liva el príncipe de la melodía Ay, de esos ojos yo me enamoré Y yo no sé qué a mí me pasó Esa nena a mí me miró Y se clavó en mi corazón Y yo no sé qué a mí me pasó Esa nena a mí me miró Y se clavó en mi corazón Dice Liva Si me regalas un beso Yo te juro que eres Soy un nuevo y enamorado Solamente de ti Si me regalas un beso Yo te juro que eres Soy un nuevo y enamorado Y con tu besito de miel Me devuelve loco mujer No sé qué voy a hacer Y con tu besito de miel Me devuelve loco mujer No sé qué voy a hacer Y me regalas un besito de esa boquita Yo quiero besar tu baby de esta chamaquita Yo quiero decirte ahora que tu boca me provoca Oye mamacita mami ve Me repítame Tienes lo que tengo Componiendo mis canciones sentimentales Precisita Ven y dame un besito Que yo quiero mami dame un poquito Yo quiero besar tu besito que me tienes Loco, Crisimo, Amacita Dámelo, 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 mami Dámelo, dámelo, dámelo Dame un besito tuyo Dámelo un besito tuyo Y si me regalas un beso Yo te juro que eres Soy un nuevo y enamorado Solamente de ti Si me regalas un beso Yo te juro que eres Soy un nuevo y enamorado Tú y yo Tú eres tan sencillo Tú eres mi vida Tú y yo Tan especial Señora le digo la verdad No se me mueve el piso No me la veo pasar De una yo me exito Señora le digo la verdad No se me mueve el piso No me la veo pasar Baby, dame un besito Ay, yo no sé, yo no sé Oye, chamaquita, pero mira, yo no sé Tus labios me dejaron enamorado Ay, mami, ven y nos acabamos Aquella tarde en que te miré Ay, de esos ojos yo me enamoré Yo no sé qué a mí me pasó Esa nena a mí me miró Y se clave en mi corazón Si me regalas un beso Yo te juro que eres Yo me voy a enamorar Yo me voy a enamorar Sube, sube, sube Si me regalas un beso Yo te juro que eres Yo me voy a enamorar Simplemente déjame tus records Tú me den Produciendo un nivel sorprendente ¿Ok? Tú el príncipe de la melodía ¿Y quién más? DJ Capo DJ Yura Desde Medellín, Colombia Esto es Patimón De parte del príncipe de la melodía El que cambia el ambiente musical ¿Quién me lo bendiga? ¿Ok? Yo me voy a enamorarme ¿Quién me lo bendiga?